¡Suscríbete al canal! 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 Dígame, señor, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué le van a operar? ¿En dónde se encuentra? Aquí está en la clínica El doctor Pichini Es sobre el tema de la operación de cambio de sexo, señora ¿Cómo? Estoy equivocado, señor Está muy equivocado Aquí está el joven Vamos a llamar nuevamente ¡Alta, cestradita, la tía! ¡Aló! ¡Aló, tía Eli! Dime A la tía te saluda ¿Cómo? A la tía te saluda, tía ¿Estás ahí en la casa? Aló, no te ves mucho bien Tía, te van a llamar de la clínica Porque me acaba de llamar Dani Que le han metido una pastillita así para dormirlo Y ya está como que se ve con morfeo A ver, un momentito Que estoy con la anestesia Aló, tía Estoy medio mareado Aló Aló, tía La anestesia, la anestesia ¿Quién habla? Tía, mira, ahorita Cuba te saluda, tía Mira, me ha llamado Estoy preocupada porque Dani me ha dicho que le van a hacer una operación de cambio de sexo, tía ¿Ustedes han aprobado eso? Dime una cosa, ¿quién habla? ¿Qué sobrina eres tú? Tía, ¿cómo estás? Soy José ¿José? Sí ¿Qué José? El que te lo rompió y se fue ¿Cómo? Sí, sí estábamos ahí viendo, ¿no? Estaba... Aló, no te escucho Sí, tía Estaba llamándote de parte de Teresa ¿Qué más? No, no Te llamaba de parte de Teresa Sí, sí ¿Qué Teresa? La que te puso la cosa en la mesa Te vuelvo Ya, ¿qué más? Aló, señor Tranquila Que somos Damián y el Toyo Es una broma para el YouTube ¿Quién es Damián el Pollo? El Pollo no, señor El Boyo El Rollo Ah, el rollo El sinvergüenza de Gerson Es el que nos ha mandado la broma El rollo es el que tiene El costado del ombligo, señora No se haga la loca ¿Qué? Y ahí en el verano Hay un poquito de ejercicio ¿Que tu mamá es la loca? Ay, ay, ay No le digas sí Ay, ay ¿Que tu papá es el rollo? No, no En verdad yo no escucho Soy un poco sorda Tía Te saluda Raúl, tía Tía, tía Me cortó Se fue la tía Media sordita, mi tía Llamadita Llamadita Cambio de sex Cuando ya la cuestión Te sobra Y ya te pesa Aló Aló ¿Sí? Buenas, con la señora Maribel ¿De parte de quién? Bueno, la estamos llamando De acá de la clínica Del doctor Pichini Este El doctor quería hablar Con un familiar de Del señor Jeremy Rodríguez Aguilar Daric Sí, ¿qué pasó? Sí ¿Usted es su familiar? Sí Ah, correcto Pero mejor lo voy a pasar Con el doctor Porque el doctor tiene ahí Sus palabras técnicas Para explicarle Porque es un poco Un poco traumático ¿No? Este Y haga ahí con Con el Con el psicólogo a cargo Le van a decir La situación Aló Aló ¿Doc? Aló Sí, buenas tardes ¿Cómo está señora Maribel? ¿No es cierto? Sí Sí, bueno Estábamos preocupados Por el tema Sin duda Usted es la persona No le escucho, señor Hábleme fuerte No quiero que piense Que le estoy gritando Estaba queriendo preguntarle Sobre el tema De la operación Del joven Daric ¿Operación? Sí Confírmeme si él tiene 18 años de edad Por favor Sí, sí Tiene 18 años Correcto Su teléfono 222 813 Aló ¿Me escucha? Sí, le escucho Bueno Tenemos que informarle Porque él me informa Que usted no está de acuerdo Con esta operación O su familia Podría no estar de acuerdo Y hay una preocupación Que preocupa La preocupación Sí, porque la mitad De la familia Estaba de acuerdo Y la otra mitad No estaba Según alega El muchacho ¿Usted está en la parte De que estaba de acuerdo O en la parte De que no estaba de acuerdo? No sé de lo que usted Me está hablando, señor A ver, señora Le voy a contar La verdad No sé de quién Usted me está hablando Lo que pasa es que Además, doctor No habla como usted habla No, no Estaba hablando mi asistente Disculpe, yo estaba hablando Señora, había un problema En este momento Viene que le tengo que decir Que a su hijo Se le está Haciendo Un cambio de sexo ¡Tarán! ¿Sí? ¿A quién? ¿A usted le están cambiando de sexo? ¿Le están poniendo Que una vagina? Señora, pero porque Un poco de irrespetuosidad Yo estoy hablando Ah, no sea pendejo Porque me está cojudeando A mí, ¿qué cosa tiene usted? Pero si su hijo Quiere que le saque La cosita que tiene ¡Ay, ay, ay! Pasa cuando sucede ¡Qué rápido La gente explota! Seguimos con Vamos a hacerle Un driblincillo ¿Aló? ¿Sí? Tía, ¿cómo estás? Te estaba llamando ¿Ah? Tía, Mari ¿Tía Mari? Sí, ¿quién ha... Tía, escúchame Estaba preocupado Me acaba de llamar Este... Darik Para ver el tema De la operación Yo no sé ¿Por qué le estás Haciendo eso, tía? ¿Por qué tú quieres Hacerle eso a Darik? Si él no... Es una buena persona, tía ¿Por qué quieres Que sea ella y no él? Oye, ¿qué... ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Nuevamente Soy yo, señor El doctor Que le va a causar La cosita El moquito de pavo A su hijo ¿Cómo hacemos? Sí, dígame Bueno, señora Tenemos que sacarle Lo que le sobra A su hijo No es mucho Pero es algo así Como tres gramos, ¿no? Su colgajilla ¿Y qué va a hacer con eso? Se lo guardamos ¿Se lo guardamos? ¿Como amuleto? En un pomo ¿Se lo guardamos? Se lo ponemos en un pomo Para que recuerde Lo que había antes, ¿no? Y él cuando lo vea Diga, en algún momento Fui hombre, ¿no? Qué chiquito que lo tenía Y si quiere Le ponemos en un pomo Con un lazo Con un lazo Con un lazo Y aparte el pomo Lo ponemos con un pomo Con aumento Entonces la... Ah, ya, muy bien Muy bien Formole, formole Ahí para que aguante Señora, si usted no quiere Entonces ya el joven Él ha decidido Pues señora Para cambiarse de sexo Más bien vamos a pasarle Con el joven Claro, le vamos a pasar Con su hijo un ratito Lo que pasa es que está Con la anestesia, señora Contéste, le hable con su hijo No, me voy a escuchar Me estoy con la Anastasia No puedo hablar muy bien Pero me quiero Patar el pipí ¿Aló? ¿Aló? Sí, escucho No, no, no No quiero el pipí Ya no quiero el pipí Sácame el pipí Mamá, mucho peso Haz lo que tú quieras Fue, ponte lo que tú quieras Si quieres ponte la del burro también Uy, la vieja Fumanchu salió ¿Aló? Señora ¿Sí? Aló, señor ¿Cómo está? Es una broma, señor Sí, la estoy llamando De parte de Mario ¿Quién es Mario? La que la agarró en el armario ¿Así a quién? ¿A usted? Ay, señora Ya cayó Doblemente Doblemente Aló, tía ¿Quién habla? Tía, estamos haciendo una broma Te saluda Teresa El que te atendió la mesa No, el que te agarró encima la mesa Te falta, gracias, tía Creo que tienes que salir un par de días con Melcochita Tía, somos Damián y el todio Eso sale tanto con Melcochita Te saluda Damián ¿Cómo estás, mi querido? Ay, de acuerdo Se fue Se fue Pero así quieren a sus hijos Porque sus hijos son bien machos aguantando Bueno, señores Regresamos Siguiente domingo Damián y el todio Estaremos aquí para Hacer las bromas que ustedes ven Así es Entonces ya saben, mi querido Tollín Si quieren hacer un evento con Damián y el todio Por supuesto Eventos Arroba Damián y el todio Aquí está apareciendo abajo en la pantalla Punto com, punto P Y suscríbete, dale like Y comparte el video Y aparece Chabelito Ahí está Bueno, ya saben Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter Y también por Spotify Pero Spotify En YouTube, ¿cómo tienen que hacer? Tienen que suscribirse Darle like Y compartir este video Si es que te ha gustado Y coméntalo Porque nosotros te vamos a responder personalmente Y tochera Acá tu brother El Damián El Yoyo El Rollo Oye, ya pedo Deja hablarte Flaco Hasta el próximo domingo Bueno, ya saben chicos Cuídense mucho Nos queremos Y ya saben Ya saben Y ya saben No a la droga No a la droga Si alguien le ofrece Y dice O si ustedes ven que su papá Quiere meterse unos tragos Y quiere manejar el carro No No papá Porque yo quiero tenerte más tiempo Porque yo no quiero estar solo sin ti En realidad no quiere tener al papá Pero quiere que la demás gente pueda vivir tranquila Mira, mejor escóndele el pisco en la chela Y hasta allá Soluciona ese problema Hasta el siguiente domingo Queridos amigos Cuídense mucho Y miércoles y viernes también tenemos los remakes Tochín Chau Chau